Hola a todos chicos y chicas, aquí OmegaKai en un vídeo de noticias importantes de última hora para confirmar lo que dirá Reggie el día 7 de diciembre en esa VideoGamers AdWords o como yo lo llamo, los Oscars de los videojuegos. Bien chicos, pues hace poco en mi canal, si no lo habéis visto, pues podéis pasaros. Comenté en un vídeo que Reggie y le hicieron una entrevista en GameTrailers, ¿vale? Y dijo que es posible que en estos VideoGamers AdWords o de aquí en adelante VGX, que es la abreviación, iba a comentar algo, es posible, no se sabía, sobre un nuevo título o algo nuevo para Nintendo. Y tengo que decir que se ha confirmado que sí, que va a comentar algo en esa gran gala que este año cambia su formato, va a ser de 3 horas de duración, va a ser una gala increíblemente grande, va a haber un montón de cosas, van a anunciar un montón de cosas y Reggie hará acto de presencia, de presencia, o sea, va a estar allí delante de todo el mundo y va a anunciar algo nuevo para Wii U. Reggie, como muchos ya sabéis, es el presidente de Nintendo en América y tiene tanto voz y voto como Satori Wata o Satoru Shibata, presidente de Nintendo en general y de Europa, ya ves, Satoru Shibata. Tiene la misma voz y el mismo voto y es bastante importante dentro de la empresa, por lo tanto, todo lo que sale de su boca es real. ¿Qué comentará? ¿Qué será lo que dirá? Pues es importante, es importante. Me han pasado, me han pasado por Twitter, un chaval que lo voy a nombrar porque se lo ha corrado mucho, Jesus Sanfadao, es lo que tiene puesto de nombre, Jesus Sanfadao. Y su Twitter es arroba sensei Kauru, o sea, profesor Kauru, sensei Kauru. Bueno, Jesus Sanfadao me ha mandado pues un tuit que me ha puesto, oye, lo mismo te interesa esto y es una imagen, ¿vale?, publicada por el Twitter de Nintendo que ha dicho lo siguiente. Tenemos grandes planes para el 2014 y no puedo esperar compartir con vosotros lo que hay dentro de esta carpeta. Sale una imagen, atentos, con la 3DSXL edición Pokémon XEY, la roja, y una carpeta, una carpeta que a la simple vista parece que no tiene papeles dentro, pero tendrá que tener un pequeño papel, que si nos giramos la cabeza un poco pone Approving Signature Needed. O sea, se necesita una firma para aprobar esto, o yo qué sé, o algo así, ni idea. Pero con esa, o sea, esa Pokémon XEY, la edición de 3DSXL encima de esa carpeta la habrá puesto por algo, ¿vale? No puedes esperar a compartir con nosotros lo que hay dentro de esa carpeta y anuncias grandes planas para 2014 con ese Pokémon XEY. Y seguramente yo opto por lo que muchos están diciendo, y es que pueda ser que se anuncie el remake de Pokémon Rubí y Zafiro, como esos remakes que se hicieron de plata y oro, yo creo que se hará también unos remakes de Rubí y Zafiro, por eso ese Pokémon XEY encima. O un DLC o algo así, o no creo que anuncie ya un Pokémon Z, lo dudo bastante, pero un DLC o algo así raro para Pokémon, aunque no están, el carajo de Pokémon no está muy de acuerdo con los DLC, por lo tanto, lo único que me queda es una expansión gratuita para Pokémon XEY, lo dudo mucho, Pokémon Z, lo dudo mucho, un DLC de pago, lo dudo mucho, así que opto por el anuncio oficial de Pokémon Remake de Pokémon Rubí y Zafiro, es lo que yo creo, creo que iba a comentar algo de algún juego de Wii U o algo así, pero yo creo que va a comentar algo detrás de ese, pero eh, imaginaros un remake de Pokémon Rubí y Zafiro, pero que sea para Wii U o algo así, no sé, no sé, se me está yendo la cabeza, o también es posible que comente algo de un juego de Pokémon nuevo para Wii U, por eso esa, eh, 3DS XEY encima de Pokémon, no lo sé, no lo sé, pero molaría un huevo, es último que he dicho también, un juego de Pokémon para Wii U, así que bueno, hasta aquí este vídeo de noticias, esta vez no voy a mostrar imágenes yo hablando solo y tal, porque creo que no hay mucho más que comentar, espero que estéis tan ansiosos como yo por ese día 7, que por cierto voy a mirar allí cuando sería sábado, día 7 sábado, estaré atento en casa, supongo que será sábado por la noche, por la noche o incluso se dará por la madrugada, sin que intentaré hacerlo el domingo por la mañana, lo que diga Reggie, y bueno, ansioso estoy, ¿qué creéis vosotros? Remake de Pokémon Rubí y Zafiro, algo para Pokémon XEY, un Pokémon para Wii U, eso es lo que molaría, así que nos vemos en el siguiente noticias de última hora, adiós a todos.